Tío, te digo que la última vez que usé Skype, 2015, 2016, y tío, me he vuelto a meter ahora que estábamos haciendo el podcast y digo, wow, pues no está tan mal. Sí, está muy bien. Yo todas las funciones que veo me gustan. Es que yo no sé si le has dado a la función de compartir pantalla. Por ejemplo, mira. Estaba haciendo un mix, a ver. ¿Puedes ver mi pantalla ahora? Sí, tendría que aparecer en unos minutos. Tendría que ver. Ya lo estoy viendo. Oh, nice, nice, nice. Pues eso, creo que por eso me había dicho que tenía que actualizar el sistema para poder compartir la pantalla. Pero sí, estoy listo. Sí, está listo de grabar. Nice. Pues ya estamos ahí dentro del podcast, ¿no? Ya estábamos grabando hace un rato. Para que veáis otras cosas a las que nos dedicamos, ¿no? Para que veáis un poco nuestra vida, para que podáis entrar un poco en todo esto. Hoy queremos tratar varios temas, varios temas muy, 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 muy importantes. Me has hablado, me has hablado de un tema que hemos tocado la semana pasada, ¿no? En Nada como Grand Friend, el mejor talk show de Guinea Ecuatorial. Ya lo sabéis, lo podéis encontrar ahí en el canal de YouTube con mi compañera Yaisa. La podéis seguir en Instagram como Yaisa Produce. Yaisa es killing it. Lo está partiendo, bro. Tío, tenía que hacer ese comentario. ¿Dónde, dónde, dónde has pillado ese fichaje, ese descubrimiento? Es una cosa que... Su energía es especial. Te jodió. Me encanta como reportista, como reportera. Es muy buena y me pone mucha pasión. Wow, actual, boy, la encontré así de casualidad. Tío, le envió un mensaje por Instagram porque había visto que ella es una productora ejecutiva. Y dije que, wow, un perfil diferente a lo que hay por ahí. Y dije que, vale, pues la dije, vale, envíame tu número de teléfono y hablamos por WhatsApp. Empezamos a hablar, 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 y ella me dejó claro que es productora ejecutiva. Y dije que, mira, un perfil diferente. La llamé, la entrevisté en su programa, en su capítulo de noveles. Después le propuse, ¿no?, que formara parte conmigo en el programa este de Nada como Grand Friend. Que en la primera edición aún no tenía nombre. No tenía nombre ni nada, tío. Sí, grabamos la primera edición. Después de, cuando se terminó de grabar, esa misma noche le dije a Patex, Dima, necesito que me hagas un beat aquí de temblete para hacer la sintonía del programa. Y me lo hizo. Y ese mismo día le puse el nombre al programa. Hice todas las ediciones, la cortina que veis ahí al principio del programa. Lo hice y me sorprendió. No solo es la pasión que Yaisa le pone en el programa, sino ella se implica, se implica en todo lo que es la producción del programa. Se implica bastante y me gusta, me gustan esas ganas que tiene de hacer las cosas. Incluso cuando tiene otras cosas que hacer, yo le puedo llamar y a Yaisa necesito que me ayudes en tal cosa. Y la tía deja lo que está haciendo para venir a hacer lo que queremos hacer. O sea, ya es parte de mi equipo. Desde el primer día yo ya la consideraba parte de mi equipo. Sí, si sigue así, si sigue este paso, puede llegar muy lejos. Porque es eso, no es lo que mencionas. Es un perfil diferente. Son las ganas y la implicación que tiene. Y para bien o para mal no se encuentra mucha gente, sobre todo en el ámbito femenino. Obviamente no trato de ser sexista, pero en el ámbito femenino, musical, hay poco, sobre todo en cuanto a guinacotera, hay pocos casos de maravillajes femeninas o de periodistas musicales femeninas. O sea, que se dediquen a ello. No solo que hablen, pero porque periodistas en plan de congozado, de radio. Sí, pero ella no lo hace en esa línea. Exacto. Por eso digo que es muy... Cuando estaba viendo los vídeos de Gran Fe, las últimas subidas en YouTube, me quedaba, pero ¿quién es esta Jason? Buen fichaje, buen fichaje. Muy buen fichaje. Porque es definitivamente alguien que tiene mucho futuro en este mundo de media. Sí, pero hemos tratado esos dos temas que me comentaste, ¿no? En los últimos capítulos de Nada como Gran Fe, el tema este de... Bueno, el tema de quién es el mejor artista después del 2015, ¿no? A mí mejora, pero es un tema que va relacionado con lo de si el rap está vivo o muerto. Yo, cuando en la época de Apogeo, de BBG o M.J.S. y toda esa gente, yo ya no estaba aquí. O sea, te puedo contar muy poco de ellos. Y no es más porque yo no los seguía, sino porque no tuvieron el mismo impacto que tuvieron Jamin y los demás en su época. No hubo el mismo impacto. Entonces, ¿quién, en tu opinión, quién es el mejor rapero actualmente? Creo que lo medio mencioné al final del capítulo anterior, pero obviamente voy a, en cuanto a mi respuesta, me voy a basar en, sobre todo, dos conceptos. Porque no sería, ¿cómo se dice? No sería totalmente justo meter el concepto de impacto. Porque el impacto en Guinea no es verdaderamente real en el sentido de que ahora, sobre todo en la época en la que vivimos con internet, con todas las plataformas digitales, es, creo, en mi opinión, es que es más difícil saber qué artista, en cuanto a hip-hop, tiene más impacto en Guinea. Pero si me preguntas mi opinión, ¿quién creo que tiene mejor lírica, mejor contenido, mejor estructura a la hora de hacer un trabajo, a la hora de estructurar rimas, a la hora de componer versos, diría que es Slimy. Slimy, que es un rapero de pata, estuvo durante unos años en Valencia y ahora creo que se encuentra de nuevo en Guinea Ecuatorial. Para mí, es el mejor rapero de Guinea Ecuatorial post-2015, de la nueva generación, menores de 25, 26 años, es el mejor. ¿Y por qué lo digo? Porque si tú escuchas una canción de Slimy, primero, a lo que escuchas la base o la instrumental, te das cuenta de que este tío es distinto o hace algo distinto al resto de la gente que hace hip-hop en Guinea Ecuatorial ahora mismo. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Porque se curra la instrumentación de la canción, las bases, los efectos. Los cambios de sonido. Luego, en cuanto a letra, ya no te digo. Para mí es el rapero con mejor y mayor vocabulario de Guinea ahora mismo. Como he dicho, menor de 25, 26 años, es el mejor. Por su capacidad de componer temas, no solo abstracto, sino que también su temática. No es el típico rapero que te va a hablar de lo de siempre. You know, bitches, botellas, mi papá tiene tal o lo que sea. Es un rapero que te va a hablar de sus, por ejemplo, sus problemas, de su realidad, de la vida creciendo en el barrio, de sus problemas mental, de salud mental, de sus idas y venidas, de amor, desamor, de sus vaivenes familiares. Es muy realista y pone todo. Tú puedes sentir, cuando escuchas su música o sus trabajos, puedes sentir que lo pone todo artísticamente hablando. Si recuerdas, en el capítulo anterior mencionamos, dijiste que en Guinea Ecuatorial ahora mismo hay muy pocos artistas, muy pocos artistas, por no decir casi que los puedes contar con la palma de tus dos manos. Y te doy la razón ahí, te doy la razón. Pero yo incluiría a Sim porque es de los que vive, respira, come, anhela hip hop. Y por desgracia yo creo que surgió o que nació en la generación equivocada, ¿sabes? Un rapero como Slimy, sí, en serio, un rapero como Slimy de haber nacido en la generación de los de Cesarium, sí, de los Mixta, o tendría muchísimo más impacto porque pertenecería a la época en la que de verdad se valoraba la lírica. Ahora creo que estamos en una época en la que los cantantes, por llamarlos de mejor forma de Guinea Ecuatorial, se están yendo hacia lo melódico y digamos que los Slimy son de los pocos que quedan, son una especie ya en extinción. Bueno, si me preguntas, a nivel no comercial, diría que Slimy, Slimy, Slime, Slimy es el mejor. Desde su primer trabajo en la Oscuro de la Luna a su último proyecto que lanzó ahí en Bata el año pasado, difícil de explicar, sacar, sacó un par de colaboraciones y un par de vídeos con otro rapero batense que se llama Nisi o Nesi, no sé con qué nombre va exactamente, pero es un nombre así, N-E-E-Z-I, Nisi. Y sacaron un par de temas juntos, Nisi es otro rapero de Bata también de la misma quinta de Slimy. Y tío, cuando los escuchas, te lo juro, son como Kendrick Lamar y Schoolboy Hugh, te lo juro. En serio, hacen un tándem muy bueno, pero no solo eso, sino que lo que te he mencionado antes, hablan de la realidad, o sea, sus temas son temas con sustancia, hablan de la realidad de la calle, de sus propios problemas internos y para mí que he crecido con el hip-hop y que sigo, son los que mantienen la esencia de lo que es hip-hop, para mí son los mejores. Independientemente de que apoye el hecho de que el rap de Guinea Ecuatorial está muerto, enterrado siete metros bajo tierra, estoy de acuerdo contigo en que ningún artista de aquí tiene impacto. Eso es primero debido a un tema que vamos a tratar después, debido a la ingratitud de los artistas. Por eso no tienen ningún impacto, porque son ingratos. No saben agradecer a todos los que han aportado algo en su carrera. Se creen que cuando ya han llegado a la cima, ellos son los únicos que tienen algo que ver con su éxito. Ese es uno de los motivos por los cuales estos artistas no tienen ningún impacto. No saben agradecer, no saben reconocer. Al igual que yo he apoyado tu carrera, tú también tienes que apoyar mis proyectos. Y eso es así en todas las partes del mundo. Un lugar donde siempre uso como referencia, como ejemplo en estos temas es Puerto Rico. Nunca vas a ver que Bad Bunny, Anuel o ninguno de los artistas de la nueva generación están insultando a Daddy Yankee. El que lo ha intentado... Les tratan como dioses. Como en su tiempo lo hizo Almighty. Ya vemos dónde está Almighty. El que ha tenido problemas con Daddy Yankee, como los tuvo Jay Álvarez o los tuvo otro. Ya vemos qué es lo que ha pasado con esos artistas. Entonces, el impacto es el que hace que el rap se muera. Como no saben trabajar una carrera artística y creen que ellos son los únicos que pueden hacer que su carrera salga adelante, por eso no están llegando. Ahora mismo, decir que el mejor rapero de Guinea Ecuatorial no existe. Porque nadie está haciendo... Nadie está haciendo rap 100%. Nadie lo está haciendo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Cómo? Porque a lo mejor creo que tiene un poco que ver en plan con el cambio de tiempos y el cambio de tecnología, todo eso, pero me podrías decir para ti y luego yo podría dar mi opinión, lo que sea, pero para ti ¿qué raperos de la vieja escuela impactaron? ¿Me podrías poner en plan que me impactaron? Jaimín y Ayogeni. El impacto que han tenido estos dos artistas en la sociedad de Guinea Ecuatorial ya no es solo quedándose en los chicos de su generación, porque Junior Vip no ha tenido el mismo impacto que ha tenido Jaimín. Junior Vip no ha salido de ese círculo de los amantes de la música, pero Jaimín y Ayogeni han salido de ese círculo. Han salido de ese círculo de amantes de la música y han sufrido las consecuencias y por eso hay gente que cuando decimos que el rap de Guinea Ecuatorial está muerto, vienen a decir que no, ¿por qué no habláis de que el rap de Guinea Ecuatorial está muerto porque a los artistas los han perseguido? Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Los aldeanos en Cuba hicieron música contestataria contra el régimen cubano y siguieron ahí. Siguieron ahí hasta que el régimen se abrió y ellos pudieron salir de Cuba y fueron a vivir fuera. Eso no tiene nada que ver. Evidentemente, cada uno es libre de decidir que, mira, ahora mismo las circunstancias no son las propicias para que yo siga haciendo este tipo de música y me voy a callar. Y nadie ha reprochado a Jorgenin y nadie ha reprochado a Jamin porque han dejado de hacer música. Simplemente hemos dicho que el rap está muerto porque no hay ninguna artista que haga rap. Que haga rap. Podemos decir que Kiko B hace rap, sí, pero no sé. ¿Mistao, por ejemplo? Personalmente. ¿Qué opinas? Mistao hace rap. Hace rap, sí, hace rap, pero hemos visto a Mistao haciendo voodugial. voodugial no es rap. Hombre, habla de su Sí, habla de la desatividad, pero voodugial no es rap. Voodugial no es rap. O sea, para ti, si alguien se conoce de la rapera, tiene que cedirse estrictamente al género de hip hop y nada más. No puede explicar por lo que sea un cinto. alguna vez, tú me puedes enseñar una canción de Kendrick Lama que no esté dentro del género rap. Podría decir, quizás loyalty es rap. Vale, sí, es rap. Él está rapeando, él está rapeando en loyalty con Liana. ¿Sí o no? Entiendo a qué te refieres. Entiendo a qué te refieres. Pero voodugial no había mencionado. Claro que rap había mencionado porque es una canción melódica al igual que Lop de Lama. Pero sí, aún así no da rap. Por ejemplo, ¿Jaymin tiene alguna canción dentro de su catálogo que no sea rap? Que yo recuerdo eso. Ah. Ahora ya entiendes de lo que estamos hablando cuando decimos rap, ¿no? Yeah. Jimmy no tiene ninguna canción dentro de su catálogo que no sea rap. Pero Kiko B tiene. Esa basura que llaman Baby Police no es rap. Dímelo. Por eso he metido a Slimy no puedes escuchar de la nueva escuela. Obviamente no tiene... Te preguntaban que cómo consiguieron, por ejemplo, esos que has mencionado, Ajo Genin y Cheymin, el impacto social. Pues ellos lo consiguieron tratando los temas que se tenían que tratar en ese momento. Así lo consiguieron. O sea, para ti o... Ahora, ¿cómo pueden conseguir los artistas? Sí, dime. O sea, para tener un impacto como rapero tendrían que... La temática tendría que ser estrictamente cenida a lo social o a lo que ocurre acontece en el país para tener impacto? Ellos para tener impacto lo que tendrían que hacer es estudiar las necesidades del momento. Las necesidades de las circunstancias en las que nos encontramos. Ahora mismo, ¿qué necesidades tienen nuestras circunstancias? Necesitan un rap bien compuesto, un rap escrito con conciencia, con cordura. De hecho, incluso tiene como dos canciones ahí en plan que habla de Guinea, en plan del Estado del gobierno y del Estado social. Pero no es necesario que cojan y hablen del gobierno ni de nada. Simplemente hazme una canción que hable del consumo de drogas que está elevándose en este país ahora mismo. Es normal. Hola, si. Te pasaré el siguiente capítulo con los siguientes capítulos. Luego ya podremos continuar. Pero sí, estoy de acuerdo con todo lo que dices, más allá de los que he mencionado, quizás. aún así, incluyendo los que he mencionado, no tienen ese impacto. Pero yo creo también que quizás me esté equivocando, pero yo creo que el hecho de que todo está más disperso por internet tiene mucho que ver a la hora de escuchar Esa dispersión, ¿cómo la podemos salvar? La podemos salvar diseñando la carrera como se tiene que diseñar. Ya no es momento de diseñar una carrera tú solo. Ya no es ese momento. ¿Qué es lo que les suele decir a los chavales cuando estén en el estudio? No me vengas al estudio con la gente que no va a aportar nada a tu carrera. Si vienes al estudio con dos personas, que una persona sea que te va a venir a decir qué es lo que haces en tu canción o que lo que has escrito no está bien o que sea la persona que gestiona tus redes sociales o que sea alguien que aporta algo en tu carrera que tiene un trabajo dentro de tu carrera musical. No me vengas con gente que no aporta nada. Y ese es el problema. No quieren crear equipos de trabajo. No lo quieren hacer. No quieren hacer eso porque no confían en la gente. O sea, los mismos artistas no son gente de FIAR y la gente con la que anda tampoco son de FIAR y eso hace que después tengamos artistas ingratos eso hace que tengamos artistas ingratos que después de que hayan sido muy engañados salen ahí con ese dolor y creen que todo el mundo va a ser igual que todos los que se han acercado a él. ¿Sabes? Ok, abordemos ese tema. Entonces, ¿cómo crees que se puede remediar? Primero, artistas tienen que reconocer que una carrera musical no se gestiona en solitario. Eso es lo primero que tienen que saber. En el debate este de Ecuativi Urban me preguntan que no... Justamente lo vi, vi la publicación el otro día que hablaban de lo que me enteraron. Casi fíjate que lo mencionamos antes de que se hiciera oficial lo de Michela Mia y Jojo Black Records. Sí, lo hablaba no sé cómo se llama ese, no sé si Balotelli o algo así que hablaba de eso. Entonces, yo lo que quería comentar de ese debate es que ahí me preguntaron que si es necesario que un manager algo así no me acuerdo exactamente las preguntas de las palabras. Me preguntaron que si es necesario que un manager tenga conocimiento yo les respondí con una les di una respuesta sencilla. Si tu grupo se llama Imperio G Unit y tu manager no te recomienda sacar ese nombre, ya sabes quién va a joder tu carrera tu artística. Eso es lo que les dije. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar esto con la ingratitud de los artistas? Pues que los artistas tienen que tener equipos de trabajo. Tienen que reconocer que así como ellos son buenos interpretando y escribiendo, hay otros que son buenos vendiéndoles, hay otros que son buenos dándoles ideas de cómo van a hacer un video, hay otros que son buenos negociando mejores contratos para ellos. Así se llega a más, porque si queremos llegar a más solos, no vamos a conseguir absolutamente nada, nada. ¿Tú crees que los artistas tienen conocimiento de todo eso que estás mencionando? Porque muchos artistas piensan que, en cuanto a mi experiencia, obviamente, en el pasado, muchos artistas piensan que una canción SoundCloud o ahora en las plataformas digitales es un hit y boom, ya va a venir a EJC o el presidente de TD a firmarte un contrato y ya está tu vida resuelta. Y muchos, muchos no saben que necesitas lo que tú has mencionado, que necesitas un equipo, un manager que no solo se enrique de ti, sino que se encargue de poner a la gente correcta a tu alrededor para que tu carrera, aunque vaya a progresar en un año, el 5 o en 10, tu carrera vaya a una trayectoria ascendente. Vea que has publicado una canción, vea tu página web, vea lo que sea, vea que hay una persona que se toma esto de manera profesional, que se lo toma como un trabajo. Ese es el mayor problema en cuanto a la pregunta que te han hecho ahí en el debate, ¿cómo un manager no? Vale, puede que no tenga experiencia, pero tiene que tener conocimiento, saber cómo funciona el music business. Nadie puede coger, ala, porque ya soy amigo de tal persona, coger y decir, ala, yo ya soy manager de este artista, porque muchas veces yo me di cuenta, yo recuerdo cuando empecé siendo manager del P-Boys en 2011, hasta podría decir que no existía la figura de manager entre gente de nuestra generación, que yo recuerdo. Es que hoy en día sigue habiendo ese desconocimiento, yo conozco artistas que están firmados por discográficas y no tienen manager. Exacto, y es que muchas veces lo que es, por ejemplo, como mencionaba antes, cuando era manager del P-Boys, cosas como organizar que cuando publicas una canción suene bien, organizar cosas como 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 que el título esté escrito de manera correcta, organizar cosas como las fotos, las ediciones, o sea, todo eso es una organización, no es coger una canción y publicarla y que ya está en la radio, no es eso, ¿sabes? Y es lo que mucha gente no entiende. Es que aquí los artistas tienen que entender, tienen que entender, no es solo, es que ellos siguen a los grandes artistas en internet, ¿no? Siguen a los grandes artistas en Instagram, ¿no? Creen que esas cuentas de Instagram, ¿quiénes las gestionan? ¿Creen que los mismos grandes artistas son los que las gestionan? ¿O están mal de la cabeza? O sea, no saben que esas cuentas están gestionadas por el equipo de trabajo de esos artistas, ¿no lo saben? ¿No lo saben? Es, y es precisamente a lo que me estaba refiriendo Andoni, en el sentido de que tienes que entender que hay mucha gente que sabe qué es el music business. Hay mucha gente que no sabe de la industria musea, mucha gente en Guinea Ecuatorial que entiende su televisión y ve un canal y ve Tres TV y ve todo eso y piensan que los artistas se levantan de su cara, ponen un video en Tres TV y ahora ya son famosos y no es así. Hay todo un trabajo, hay todo un equipo. Pero es que hay cosas en esa vida. No hace falta ir a la universidad para saber que algo está mal hecho o que algo no se hace así o que necesito ayuda de otra persona para hacer esto bien. No hace falta ir a la universidad y eso es una cosa que la gente de aquí no quieren aprender. Tienes artistas que artistas como ese tema lo hemos tratado cuando hemos hablado de que los artistas tienen que respetar a su equipo de trabajo. O sea, artistas que hacen una canción y porque ellos han interpretado esa canción se creen que esa canción ya es de ellos. No han pagado ni la sesión de estudio no han pagado ni el beat no han pagado nada. Ellos solo han venido han escrito la canción y han interpretado y creen que la canción ya es de ellos. O sea, que es de su propiedad. ¿Entiendes? Ellos solo lo han interpretado. Detrás de esa canción puede haber 50 mil personas que están comiendo solo de esa canción. Y para los artistas de aquí no existe no existe de la canción que yo he interpretado otra persona se puede beneficiar simplemente porque son ingratos. Son ingratos. No pueden ni siquiera reconocer que chico tal persona ha hecho tal cosa él también se tiene que beneficiar de esta canción. Son unos ingratos. Son ingratos. Yo lo digo así porque tengo Dime. Como es que entiendo lo que te refieres y sinceramente no podría decir que no es sin gratitud pero insisto en un punto que no solo es sin gratitud es mucha ignorancia Antoni te aseguro que muchos de los artistas o de los incluso clientes que nos pueden estar viendo ahora te puedo asegurar hay mucha gente que el 95% de los artistas o cantantes de la ecuatoria no entienden de music business piensan que la música es ir al estudio lo pones y ya está o que si tienes un manager es la persona que te acompaña a los conciertos o a la televisión y ya está o sea lo que te quiero decir es que no digo que el factor de la ignorancia es igual de importante también yo no sé si esta nueva sobre todo durante el año pasado que con la pandemia todos hemos estado en casa hay muchos muchos famosos ahora en todas partes del mundo sobre todo en América que se dedican a hacer masterclasses eso que significa que por ejemplo cogen su talento sus skills y de unos vídeos de 50 minutos y con diferentes sesiones diferentes tomos te van explicando cómo han llegado a tener el éxito que llegan un masterclass por ejemplo un balón que te enseña cómo empieza a producir desde el principio hasta el final y todo el proceso hay masterclass de por ejemplo Steph Curry el cuadro de balón que te enseña cómo hay dribla cuál es la función de entrenamiento cómo agarra el balón con la mano derecha para pasarlo a la izquierda y así quizás para que veas que todo es un proceso bien hay que decir con eso creo que en Guinea del mismo modo que por ejemplo puede haber talleres de producción talleres de escritura talleres de rap talleres de tal creo que por ejemplo puede ser una iniciativa de Grand Frame en un futuro alguien como tú y como esa puede escoger y iniciar un taller de music management o music business y para los artistas o productores o cantantes o gente que quiera pertenecer a la industria musical y quiera tener conocimiento darles las pautas de cómo hacerlo por ejemplo y estoy proponiendo no tenemos que olvidarnos ante todo del país del que de cuál somos del país del que venimos o del que provenimos que es Guinea Ecuatorial y por desgracia y por mucho que me duela decir eso es uno de los países con mayor índice de analfabetos y está así y la analfabetización es algo que se tiene que paliar y cómo se palia eso con la educación y del mismo modo que se necesita educación a nivel escolar se necesita educación a nivel de negocios y para para que los artistas sepan por ejemplo medios populares como ecua tv por ejemplo o o como se dice o ecua celebs medios en los que en los que sabemos que hay una audiencia o hay mucha gente que puede que puede ver esos vídeos o de contenido hay que atacar hay que tratar de llegar a esos medios y hacer no solo usarlos como medio de congozar y de divulgación de la vida de los demás sino también como medios informativos educativos porque es lo que te he dicho sí estoy totalmente con lo que he dicho hay mucha actitud sobre todo los artistas esperan que tú hagas tú hagas tú hagas tú hagas tú hagas y ellos que se llevan todo el y eso es lo que hay que empezar a partir beneficios ellos que se lleven el 100% tú ni te vas a llevar ni un 1% de todo lo que has ayudado a generar así es pero eso que te hace ver te hace ver que este tío no sabe cómo va el business es simple eso es a lo que me estoy refiriendo de lo que me di cuenta y con mi experiencia en el pasado como manager trabajando con con el pivo y el pivo es como 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 muchos saben es un grupo de diferentes artistas yo era el manager de todos y cada uno de los artistas que estaba en el grupo y era una tarea ardua ¿por qué? porque no me tenía que encargar del grupo solo en general sino que de los artistas particularmente también y a tener a sus necesidades y era mi pasión y he estado de lo que de lo que todo mi orgulloso y nunca me me ha arrepentido me ha dado muchísima experiencia una experiencia que me permite vivir de la música y de lo que me gusta aquí en Inglaterra o sea que de algún modo u otro estoy agradecido pero lo que me hizo de hecho venir a un país extranjero venir a Inglaterra y luchar por mi pasión en la música fue el darme cuenta de que Aña estoy invirtiendo tiempo en corregir estos textos para que la presentación de este single sea perfecta en hacer este diseño gráfico en enviar estos emails en poner esto en Instagram en promocionar este video YouTube en hacer esto 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 ya no voy a hablar de dinero o compensación económica ¿dónde está el reconocimiento de mis artistas hacia mi trabajo? no lo veía y claro ahí es donde se en el pasado no hablando de mi propia experiencia donde se donde era una situación comprometida para mí de los artistas del P-Voice John César J.D. Mique John G yo le fiché Rich etc era amigo de ellos era una reacción que comenzó obviamente como amistad y pasó de manera yo daba 100% obviamente porque creía en ellos pero claro al darme cuenta que ok aquí no hay ni un mínimo de reconocimiento dije ok voy a ver si soy yo o si son ellos y dije voy a tratar de hacer lo mismo en un país extranjero voy a ir a Inglaterra voy a intentar en precario una discográfica local y me voy a ofrecer a poder ser manager de artistas y a ver qué resultados dan y Andoni resultados totalmente distintos es cuando me di cuenta que no era mi culpa es simplemente que yo desde el principio desde joven porque en esa época teníamos 23 22 años 24 yo ya sabía que esa era mi vocación que ese era mi trabajo mientras que me daba cuenta que la gente en la que invertía mi tiempo incluso a veces no se quisiera que querían artistas porque no y ese es otro problema cuando uno se lo toma muy en serio y la otra parte la solución la solución está en dejar la solución está en mandar a tomar por culo directamente claro lo que sobran aquí son artistas y es lo que hice quiero mucho a mis hermanos y vamos a seguir con porque porque llega un punto en el que te voy a perder tu pasión tus ganas por 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 la música por los artistas porque muchos no entienden que es lo que levanta todos los días de la cama el querer hacer algo por la cultura de tu país sabes no por eso puedo entender tu frustración y no sé si me quieres dar algún ejemplo de de por qué dices por ejemplo que en guinea muchos de los artistas son muy gratos yo prefiero hablarme nombres yo prefiero hablarme nombres porque si empiezamos a dar nombres aquí podemos joder la carrera de una persona también entonces es mejor hablar nombres y que los artistas que escuchan bueno simplemente entonces que los artistas que he mencionado obviamente muchos ya pues ya no hacen obviamente estoy hablando de circunstancias de hace 4 o 5 años y nunca ha habido ni un ni un ni un malentendido fue una relación que se tuvo que cortar de manera profesional pero la amistad sigue simplemente porque hay que saber diferenciar entre cuando alguien se toma algo en serio como yo yo me tomaba ser manager en serio y cuando la otra parte se lo toma como un simple hobby sabes yo recuerdo que teníamos que tenía conversaciones de vamos a poner dinero que que es todos somos becarios todos tenemos en plan ayuda a nuestros padres vamos a poner aunque sea 20 20 euros 20 dólares cada uno invertir en estudio invertir en promoción y tal cuando ya hablas de dinero ahí es cuando alguien se toma la industria musical su trabajo como profesora en la música en serio o no así de simple ejemplos ejemplos de esto que estamos hablando hay varios ejemplos en la industria internacional hay varios ejemplos Fran T dejó CPV por eso porque él necesitaba ir más allá el Choyín lo mismo son son figuras que han dejado a su gente para ir más allá y ese abandono es motivado por ese tipo de cosas por cosas como que la gente es demasiado ingrata ya no te digo envidiosa tú puedes estar hablando con una persona aquí ahora mismo pero esa persona es quien está hablando mal de ti cuando se va a la calle es la persona que está diciendo mierda es la persona que está hablando mierda está mandando mierda sobre tu nombre tengo gente en esta industria musical que he gastado mi propio dinero personalmente no es que él me lo ha pedido ni nada yo he cogido de mi de mi iniciativa que he puesto dinero ahí que toma esto es para ti haces total pero después cuando voy esa persona es la que está manchando mi nombre ahí es la que está diciendo que no que si Andoni es así el pan el pan nuestro el pan así es esto aquí la gente es demasiado ingrata y en este en este movimiento mucho más todavía por eso es que yo ahora mismo si no hay contrato yo no muevo nada con nadie no hago nada con nadie es importante que haya una relación de confianza entre el artista y su manager es imprescindible es un requisito imprescindible por ese motivo ahora mismo también creo que es importante el entendimiento ¿no? y que que ambas personas estén como se dice estén en la misma página ¿sabes? y sobre todo ¿no? como como he mencionado antes Andoni también es importante el poner los egos a un lado ¿sabes? ¿no? y tener una postura más conciliadora o de entender más que más que de 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 o sea es el el si algo puedo decir de mis años de experiencia trabajando en music business en guinea en España y ahora aquí en Inglaterra es que todo se basa en cómo tratas a las personas bien o mal aunque tengas que ser hipócrita el music business o la industria musical es todo es te puedo decir que un 95% es trato network con otras personas y el trato la impresión que 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 tengan esas personas de ti y viceversa es lo que va a hacer que luego las relaciones eh o prosperen para el vierde de del artista por ejemplo si por ejemplo descubro veo un artista que siempre me está mandando sus nuevos temas en sus emails para que los escuchen si 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 una tarde decide escuchar su tema y digo oh este artista de Sudáfrica o este artista de London me manda sus temas cuando publico algo me muestra cariño me muestra amor oh y me ha mandado un tema y me gusta lo va a poner en la radio luego ves que por ejemplo a la radio vas a ver que me va a enviar su o su él o su equipo su su manager me va a enviar un mensaje agradeciéndome gracias por poner la canción de tal artista en la radio o nos gustaría poder contar contigo para futuros futuros lanzamientos y quien sabe quizás por haber por mantener esa relación o esa esa relación recíproca no de buen rollo en un futuro cuando tengas que aspirar a aro no imagínate un puesto en una discográfica son la gente que te van a avalar son la gente que puede decir oh recuerdo cuando dj andonio cuando pedrín estaba estaba en esta cadena local siempre promocionamos nuestras canciones creo que es el candidato perfecto para este nuevo puesto en una discográfica más importante lo que tengo que decir es eso las relaciones esas historias que son historias que si sigues mucho la industria musical te vas a encontrar te vas a encontrar si ni más lejos en puerto rico hay uno que se llama mario biai mario biai es una persona que siempre está diciendo que eric duartz que es el manager el manejador de roo alejandro que eric duartz le ha salvado la vida el le ha salvado la vida si si sigues mucho eso si sigues esas cosas si sigues youtube ves videos y tal te vas a enterrar de estas informaciones pero aquí parece que es es porque por el simple hecho de que tú tienes la por el simple hecho que tú tienes la facilidad de que ok tú vives con gente que tiene posibilidades no que te pueden la gente te envidia como si como si tú tienes que eres culpable de algo por tener por tener por capacidad de de defenderte no o sea económica yo qué problema qué problema tiene la gente que tienen dinero el que tiene dinero tiene algún problema tiene alguna culpa de tener dinero es eso aquí la gente aparte de envidiosa es muy ingrata por eso yo ya te digo yo me quedo con la gente que está conmigo ahora mismo nada más yo voy a dar lo último que yo para todo lo mío el que a mitad del camino me viene con su ingratitud le mando a tomar por culo directamente ya no pierdo más tiempo con nadie por ejemplo tú ahora mismo cómo te definirías como music manager te definirías como productor ejecutivo te definirías como empresario de la industria musical a nivel de la industria musical de guinea ecuatoria yo soy un ejecutivo de la música soy ejecutivo de la música tengo una empresa de entretenimiento tengo una empresa de entretenimiento que hace sus pinitos en las tic pero yo soy un ejecutivo de la música independientemente de lo que el envidioso vaya a opinar sobre esta declaración me la sura mi objetivo es que mi empresa llegue a ser tan grande como Universal y estoy trabajando para ello si lo llego a conseguir ok bien si no lo llego a conseguir también bien me moriré satisfecho sabes exacto es eso porque porque has hecho todo lo posible para 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 ello y aunque no lo llegues a conseguir para mi sinceramente a veces es mucho más importante el proceso que la meta final disfrutar del proceso disfrutar de lo que haces día a día es 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 lo que lo que he dicho antes lo que lo que te mantiene despierto lo que te hace levantar todos los días no te hacía la pregunta de no 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 por 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 el hecho de que también tienes la pasión de 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 descubrir artistas y de y de y de descubrir nuevos talentos y de oye 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 cuantos artistas tengo ahora mismo que nadie conoce nadie conoce tengo varias gente trabajando conmigo que nadie 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 conoce oye tío nadie conoce tengo muchísima y y ahora mismo estoy en la posición en la situación de que puedo hacer cosas que nadie puede hacer no no es porque tengamos poder adquisitivo elevado o alto ni nada simplemente porque desarrollamos nuestras ideas desarrollamos nuestras ideas no necesitamos muchísimo dinero para hacer nada hemos hecho unos cuantos vídeos y ves los vídeos no tiene ningún presupuesto ni nada pero tú notas la idea y el guión que hay detrás de los vídeos las ideas que estamos haciendo ves nuestros programas ves nuestras nuestras plataformas ves que ahí detrás hay ideas los vídeos no tienen gran calidad sí pero hay una idea hay una idea y eso es lo que nos salva a nosotros tío te lo digo quería no sé quería 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 vincular bueno vincular enlazar no sé si hay alguna yo creo que hay una hay una hay una relación entre eso quería relacionar no sé si hay una relación entre la falta de artistas femeninas en la industria musical de Guinea Ecuatorial con la con la ingratitud con la ingratitud de los artistas cuando entrevisté a Negro Bay me dijo una cosa que para resolver el problema de las artistas femeninas en este país tenemos que conseguir que las artistas de este país dejen de ser groupies para que todo el mundo lo entienda que dejen de ser unas 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 como te digo prostitutas flipadas sí necesitamos artistas no necesitamos artistas ingenuas que cualquier mierda que le pongan por delante la tía se deja llevar por ello no necesitamos mujeres con carácter y con ganas gracias a Dios que he encontrado una mujer con carácter y a Isa es una mujer con carácter y es y es por eso por eso no solo te lo han mencionado al principio del programa en plan wow esto es algo distinto en Guinea sino que por eso también te había propuesto que abordemos ese tema también en el sentido porque estaba escuchando así esta canción de Tiwa Savage es una canción que está siendo muy popular estaba mirando así el vídeo tío estaba mirando el vídeo así veo la calidad veo que una artista como Tiwa Savage no solo tiene reconocimiento en el movimiento mundial ha crecido ha iniciado su carrera artística en Nigeria luego ha emigrado durante unos años en Inglaterra mucha gente no sabe que Tiwa sabes estuvo estuvo en The Voice o Ex-Fact es lo que te iba a decir ahora mismo que ella empezó su carrera ahí en Inglaterra escribiendo música para otra gente exacto y luego una vez que exacto volvió a su tierra y dijo ok voy a voy a conquistar en plan el sitio de donde vengo y yo me pregunto tú ves que una artista como Tiwa como he mencionado antes creo tiene 42 43 años y aún se ve tan joven y tan profesional y con tanta energía otra artista como Yemi Alade otra artista como Simi otra artista como Daphne en Camerún yo me pregunto cuando cuando tendremos en Guinea una artista femenina que tenga volviendo al tema que hemos iniciado antes cuando iniciamos lo de quien es el mejor rapero impacto no recuerdo un artista o sea al menos una artista que tenga un impacto ya no te voy a decir en cuanto a todo el continente africano que ya es mucho soñar pero al menos en cuanto Centroáfrica vamos a decir Camerún Gabón Congo o vamos a decir West África es tan difícil soñar eso porque no nos damos cuenta del talento que tenemos el talento femenino también las buenas botes que tenemos en Guinea Autorial es que no o sea no entiendo y si a la vez sí que lo entiendo porque habiendo trabajado en esta industria ecuato-guineana sé que muchos artistas y también no solo faltaría la verdad si no dijese que no solo es culpa de las mujeres de la industria sino también es mucha culpa de los hombres de la industria los hombres de la industria cuando una mujer muestra un mínimo de interés por ser artista o por trabajar en esta industria musical aprovecharse pero ahí la mujer tiene que demostrar que ella no no es una groupie ahí lo tiene que demostrar sí entiendes y te doy toda la razón te doy toda la razón te doy toda la razón no hay donde está hoy en día siendo una cualquiera ¿entiendes? Vanilla no está donde está lo que quiero decir es que creo que obviamente hay casos de esos en todas partes del mundo no solo quiero particularizar con Guinea hay muchos casos en América el caso el caso el caso más famoso de los últimos tiempos de estos últimos dos años es Cynthia Morgan Cynthia Morgan de Nigeria una tía que apuntaba a ser lo mejor femenino que ha salido en Nigeria tío mira cómo cómo acabó tío y es eso es el mezclar relaciones personales con lo profesional vas al estudio en lugar de hacer música y ya empiezas ahí a beber o a a a a liarte a liarte con la gente sí y la verdad eso 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 me da mucha pena porque creo que hemos tenido artistas que de haberse lo tomado en serio podían tener y andori tú me conocías de quién estoy hablando también pero esas no tienen no hay ninguna chavala que tenga más de 35 años o aún tienen tiempo de dar el salto conseguir algo la mayoría tiene 728 las más mayores ahora pero es eso no tú crees que por ejemplo en la nueva generación obviamente estamos con las Catrinas Moes tú crees que de la nueva generación hay alguien que de verdad tenga ese potencial de llegar a ser nuestra tigua de llegar a ser nuestra simi sin duda sin duda podría ser Catrina 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 es un referente femenino a tener muy en cuenta no quiero hablar de lo que la rodea sino que quiero exaltar más lo que le puede hacer llegar a ser gran artista femenina de este país Catrina tiene todos los puntos a favor tiene su talento a favor tiene su talento a favor no sé lo que la rodea pero también apunta apunta bastante a llegar a ser un gran referente en la música femenina de este país no te voy a hablar de de ni de porque ya son gente que ya están bien establecidas en el mundo de la música del país ya tienen su reconocimiento y quiénes más habrán algunas más ahí pero ¿qué pasó? dices que ya están establecidas a nivel del país ¿qué necesitaría para tener un mayor impacto a nivel del continente? VegaVib lo que necesita es lo que le estamos dando nosotros que es una organización dentro de lo que es su carrera nada más y poner más dinero más trabajo y nada más es lo que necesita Vanilla acá solamente necesita organización y un trabajo real lo demás ella lo tiene sabe moverse tiene los medios económicos necesarios nada más el resto es eso trabajo y más trabajo estas cuatro que he mencionado son las que en mi opinión podrían llegar bueno está la Lena también Marina la Slice pero Marina la Slice en la última por ahí si hablo de esa videollamada que hice con ella estuve hablando con ella y le comenté una cosa porque ella es de las que opinan que no la música no me da nada y no sé qué más historia la Lena también tiene esa opinión pero ella apuesta más por su música más que en comparación que las otras Marina la Slice también es muy tiene mucho talento tiene muy buena voz acabo de descubrir a otra que se llama Tana esa ya lleva muchísimo 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 tiempo esta Tana vive en Inglaterra de casualidad porque me suena el nombre actual he visto un video de ella en inglés habla muy bien inglés creo que está en Inglaterra pero ahora mismo debe estar en Madrid creo que hablamos de la misma es posible es posible que haya estado ahí por Inglaterra porque su inglés es muy bueno si está Tana tiene más Marina la Slice tiene muy buena voz tiene muy 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 buena evidentemente no podemos olvidar a Yuma pero Yuma ya no puede llegar a ser ese referente internacional que necesita este país en la música en la música internacional ya Yuma ya está ahí para que le den un reconocimiento a su carrera nada más ya no ya no ya no ya no esperan más cosas sabes entonces entiendo yo hay hay opiniones que no te puedo dar porque son conflictos de intereses personales a nivel profesional claro sí entiendo no se puede mezclar lo profesional pero pero sí yo creo que esta es una buena manera de cerrar el episodio de de hoy y y sí no ha sido una conversación bastante interesantes la verdad me han gustado pues nada ya dejamos esto para la próxima ocasión y no sé hablaremos también de de el tema este del dinero que parece que ahora mismo mucha gente está diciendo ahí que no que si habéis ganado tal si ha ganado tal hablaremos de eso ¿no? ¿cuánto qué creen que pueden ganar los artistas en este país en la música y cosas así pues nada ya hay ya hay lista si aquí no se pagan impuestos ¿qué lista van a ver aquí? tienen que empezar a pagar sus impuestos antes antes de empezar a hablar del dinero ¿cuántos impuestos ganan por cada concierto que pagan por cada concierto que tienen? eso es lo primero que tienen que hablar nada hasta la próxima semana pues nada tío entonces el domingo que tiene